¿Dónde está, primo? Necesitamos escuchar ese nombre. ¡Auch! Ahí estamos. Maxi. Sí. Tenemos cuatro nominados. Sos el líder de la semana. Maxi, como líder te hago la pregunta. ¿A quién sacás de la placa rumbo a la gala de eliminación próxima? ¿A quién quitás? Te escucho. A Walter. A Walter Alfa. ¿Por qué motivo? Sobre todo motivo estratégico y, como te decía recién, un poco también de afinidad. Muchísimas gracias, chicos. Los veo el próximo domingo en la gala de eliminación. Fuerza, los quiero. Chau. Ahí tienen entonces. Acaba de pasar lo que muchos querían, intuían. Tenemos placa final rumbo al domingo que queda de la siguiente manera. Tu voto es negativo. ¿Quién crees que se vaya? Envías GH a 9.009. El voto es negativo. ¿Por quién querés votar? ¿Por Nacho? ¿Por Juan o Martina? Los monitos quedaron finalmente. Los tres en placa y un monito el próximo domingo abandona la casa más famosa del mundo. Mañana tenés la noche con Robertito y los ex-GH. Y próximo domingo, pasadas las 10 de la noche, tenemos gala de eliminación. La segunda. Gracias, analistas. Hasta el domingo. Los quiero. Chau. Nos quedamos, ¿eh? Alvinita, 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 alvinita. Una semana más de fuera y de a la boludeza. De maldito que se ve. Vamos, primo. ¿Se ven, el pueblo, lo dejaron acá? Sí, pierna. Primero, premero. Vamos, primo, vamos a divertirnos. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa esa chaqueta? Después le vamos a sacar para hacer una porra para la semana. Gracias. Una más, una, una, una. Una, 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 una. Vale. Alá, al cocinador. Alá, al cocinador. Vamos, que no se puede, cocinero, che. ¿Sabés por qué te deja? Esto es hijo de remit. Porque quiere que le está apagado. Estamos interesados. Hasta la final no paga. Bien, bien. Ahí se dice, mira. Pero agarré, pero agarré el sexo. Dice el daño. ¿Qué es eso? Bien, bien, bien. Me parece que es de Marti. Me parece que es con la que se tiró a hacer Marti. ¿Qué te da la suerte? Dice, baby. Viste, soy creativa. Mirá, mirá. ¿Lo tenés guapo? Sí, me puedo cerrar un poco. Bien, alfa, bien, alfa. Listo. Ya está. Agarré un poco. La razón no entiende. Le dije, boluda. Bien, alfa, bien, alfa. Vale, contento tenés que estar. ¿Le ponés la tabla acá? Obvio que es... Ah, obvio, me lo más conveniente. Sí, boluda. ¿Qué te parece? Pero, ¿a mí me llega a pasar eso, boluda? ¿Con el chabón? ¿O con cualquiera? No, boluda, lo salvé yo al chabón. Obvio que lo iba a salvar a él. ¿Qué? Es muy fuerte. Pensele a Montanita, por favor, que no sé, que el otro día ahí se me tomé. Yo voy a salir rodando de acá. ¿Por qué quiero comer? Vení, vení acá. Vení. Vení. Pará, escúchame, acá hice. Me preparaste. Me preparaste. Yo paso. Estamos calientes, por favor. Dale, porque... Me pasaron cosas fuertes y estuve muy triste. Tuve una época, el año pasado de vida, que estuve muy triste. Se juntó la operación, se juntaron un montón de cosas. Y yo siempre dije que vinimos para ser felices. Y lo que hoy decía, con el loco este que a mí me está enseñando, yo me voy llevando cosas de todos acá. Cuando yo antes... Yo te digo las cosas, pero no te las digo, además, lo antes. No, no. Así soy conmigo. Pero yo lo sé. Yo no me gusta guardarme las cosas. Yo les digo, pero no... A mí ustedes, yo dije el primer día que venía a tratar de entregar cosas mías y llevarme cosas de cada uno de ustedes. Lo dije bien claro. Y es lo que estoy haciendo, de verdad. De vos, de él, de él. Siempre se aprende. De este loco. De todo el mundo se aprende y todo el mundo aprendemos todo el tiempo. Todo el tiempo, toda la vida. Es cuestión de saber escuchar y de saber dar el momento cuando aprende. Vamos a darle para adelante, vamos a pasar la piedra, vamos a disfrutar. Mañana el jueguita corta. ¡Eh! ¡Señoría! Dale a tu cuerpo. Con el viejo, ¿no? ¿De acuerdo? Ay, a mí me da un poquito de pena. Pero creo que es más malo que la malata. Ay, se está haciendo... Ay, ¿en serio, bebé? Está haciendo un papel. No, no, no. Está haciendo un papel. Un abuelito, ¿verdad?